... Cientos de jóvenes participaron en el Encuentro Cristiano Luces en la Ciudad... ...celebrado en el Centro Arrupe de Valencia. Un encuentro que bajo el lema Llamados a Ser Luz en el Mundo... ...convoca por décimo año consecutivo a jóvenes de parroquias, colegios... ...movimientos y asociaciones juveniles. Pensamos que es una actividad muy interesante para los chavales... ...sobre todo, pues ver que hay jóvenes cristianos como ellos... ...que ven su fe con alegría y que disfrutan compartiendo la fe... ...y que no quede todo dentro de la parroquia... ...que muchas veces parece que tienes tu grupo... ...que tus amigos sí que lo viven, pero solo ellos, ¿no? Y no, dentro de la misma ciudad hay muchos más jóvenes que lo viven igual. Durante la jornada los participantes realizaron talleres... ...dirigidos tanto a menores como mayores de edad. Aquí te encuentras con jóvenes de toda la diócesis... ...incluso de Teruel, había gente de aquí del centro de Valencia... ...de pueblos de alrededor y te cuentan sus experiencias... ...qué hacen, qué hacen durante la semana para mantener la fe... ...qué hacen en grupo de jóvenes y no solo juniors... ...hay diferentes grupos dentro de la parroquia, pues interesados... ...y te cuentan su testimonio, hacemos charlas, temas muy interesantes. Los jóvenes participaron en una eucaristía y a continuación en una cena solidaria... ...cuya recaudación irá destinada a apoyar a la iglesia en Siria. La jornada concluyó con un concierto del Grupo de Música Cristiana Cairo. Una experiencia que para algunos puede definirse en dos palabras. Atrevimiento, porque es un atrevimiento a llamar a los jóvenes a salir... ...y no a quedarse en casa y decir, venga, vamos a evangelizar desde el sofá. Es unión, porque lo más bonito es ver gente muy distinta, gente de muchos grupos... ...de muchas partes de Valencia y todos juntos, ¿no? Porque se mezclan y les da vergüenza mezclarse con otra gente... ...pero al final se lo pasan bien con gente que no conocen y sienten que son de la misma cosa. Luces en la ciudad, que comenzó a celebrarse en 2004, se organiza cada año... ...por la Vicaría de Evangelización del Acto Vispado, la Comisión Decesana de Infancia y Juventud... ...Confer Valencia, Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana... ...el Centro de Orientación Vocacional y los Religiosos Jesuitas... ...junto a otras entidades católicas. ¡Gracias! ¡Gracias!